Hola, muy buenos días, amigas y amigos del YouTube y el tutorial de hoy se titula No puede ser del grupo Los Chichos, a petición de uno de mis suscriptores. Venga, vamos con el tutorial. Los acordes que utilizas son la, sol, fa, mi, la menor, sol, fa y el mi. La primera parte de la rumba la vamos a hacer con un arpegio. Para el que quiera saber cómo se hace el arpegio tenéis que poner en la lupa de YouTube Tutorial Arpegio Roberto García Randa. Y ahí explico con un vídeo bastante intenso y poco a poco cómo hago el arpegio que yo voy a hacer. En la menor, el bajo, al ser, la quinta. En el sol, la sexta y en el fa, sexta. Estoy viviendo contigo Y sabes que no te quiero Y es porque tengo el arpegante El cierre Muchaño, un ganeo Copa de rumba En la tela Más New York No, 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 no Si эту confiamos la noble Más Frieda Y es Cierre, cierre en I No, 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 no puedo ser Ya no tardé, ya no, no, no puedo ser Por favor, va No, 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 no puedo ser Ya no tardé, ya no, 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 no No, 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 no No, 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 no puedo ser Así es Que a mí quiero avanzar Con todo me vuelve parado También Y que a mí me ha avanzado Pero yo Si me baila Si me baila ¿Vas? 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 No dejamos de mirarlo Si ella Se fue sonriendo ¿Vas? Cierre Música Ya no para Ya no tierra Ya se va pagando poco a poco Música 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 Y otro tutorial más de Youtube De los que me habéis pedido Venga, disfruta de la semana y disfruta de este tutorial Que va por ustedes Adiós